Y desde los cimientos San Bartolomé y Cocotenanco hacia los cuatro puntos cardinales a todos los organizadores nuestros saludos a todos los filhos y el vigés final a todos los af Jared acrílicos las confianza que además di ti y 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 hogares sagrados para dar gracias por la salud, el bienestar, amigos de mi convite guatemalense que en breves instantes harán su arribo, amigos comerciantes, amigos deportistas pero en especial amigos organizadores de las diferentes actividades, gracias por mantener vivas las tradiciones, hoy bajo la energía del Nahualnoj, del calendario maya, este año sea para pedir sabiduría y entendimiento, para tomar sabias decisiones, oh creador o formador acompáñanos en estos 360 días y 5 días hábiles, para compartir en alegría con nuestros hermanos, para tomar decisiones al frente de nuestras comunidades, que no exista más manipulación ni utilización del pueblo maya, hoy nos unimos hombres y mujeres para dar gracias por la vida, un año más de vida, gracias abuelas y abuelos quienes se emprendieron en la era desde hace miles de años, estamos entonces en el año 5136 y le decimos gracias creador, gracias formador por la vida y por la dicha, por los hijos y las hijas, por los nietos y los bisnietos que aún respiramos, que aún seguimos vivos, que seguiremos caminando, que seguiremos difundiendo la palabra, oh creador o formador, permítanos entrar en sintonía en esta hermosa mañana el piano ambiente, que nos llevamos el easily u auto, porque estas en las regions de el champions de la gente se sumenz adaptando la comunidad, que se nos tornan lados, así que si no smell 우�… que eso es la verdad…ב�amos la cara…es que son tropas y es un gran ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es la vida o un caso de kock rickati namam c'est lo que se ve onan a mochi hachi hanan a mochi riso hanan la chat le matan k'eqoak o k'eqoak o rechon ikamik simien toskiok simien tos tuqa katit namam ishak olbabik rik kimberley johanna uzkastro riawal kual sirkashik paritew parikikik Y nos vemos en el próximo video. Quisín o palicoal, chí matzaché huip, chí guagímí, chí guagzá kí itka chak kapitan, léka tím y tamám, aritinu wari o pochiri, kí akbató, ak shokó, kíos jiwe, chí pánkuri si kánim, tae shischa, shishpítik alibó malitom agalap, katyashí a kí kamí, kí kó témán reho kí, kí kítomán rechwek, kí ká témán rechwek, kí ká témán rechwek, kí ká témán rechwek, gracias amigos organizadores, hoy iniciando este otro ciclo de tiempo el año 5136, somos testigos de personas tales como Jesús Castro, Abraham Castro y Rolando Huz, gracias por unir su pensamiento muchachos, gracias por estar organizando las diferentes actividades, hubiésemos organizado más días, pero sabemos que los recursos son necesarios, pero hoy, el día principal, en donde los altanes mayas se adornan de flores, doplan sus rodillas, los guías espirituales, para pedir por la vida, para pedir sabiduría y entendimiento, en ese año donde el huachatec no nos gobierna, gracias por la energía, no va el no, danos pero mucha sabiduría y entendimiento, para que en cada hogar tomemos buenas decisiones, para que las comunidades se unan a tomar buenas decisiones, y en cada pueblo y en nuestro país Guatemala, tomemos decisiones todos y todas, gracias al convite guatemalense que nos acompaña a ese día, y por supuesto, ¿por qué no olvidar la memoria de Kimberly Johanna Huz? y en hace un año nos dejó, Kimberly Johanna Huz, donde quiera que esté, recordamos siempre, los amigos organizadores, se unen al sentimiento de Abraham Mustastro, reclarí, guachalal, reclaritat, reclarinan, ya que aquí ahorir, ya que 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 ahorr, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!